Han pasado varios años, desde aquella última vez, aún recuerdo tu sonrisa y tu olor está en mi piel, nos perdimos en el tiempo, el destino nos falló, me salieron mal las cuentas y tu amor se me esfumó. Excelente, estamos con Andrés Aksuri aquí en el canal OZ Producciones, con cariño le saluda Otoniel Zapata, muchas gracias por estar con nosotros, no olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para que reciba las notificaciones en su correo electrónico cada vez que ponemos una novedad musical o de alguna entrevista importante para todos ustedes. ¿Cómo llama esta canción Andrés que acaba de interpretar? Esta canción se titula Quiero, es una canción de mi autoría, creo que como te decía anteriormente son canciones que se van construyendo a partir de vivencias o de cosas que incluso te cuentan los amigos, yo siempre soy como muy receptivo cuando uno conversa con la gente, los amigos que le cuentan sus cosas, sus situaciones y a veces en esas cosas uno se apoya para escribir y bueno ese es como el resultado de esta canción, Quiero es una canción que habla de segundas oportunidades, de que bueno pasó algún tiempo, nos dejamos, pasaron cosas, nos hicimos daño y de repente voy pasando por una calle y me acuerdo que cosas y de situaciones que viví con esa persona y de repente nos encontramos y yo te digo óyeme, no sé por qué no nos vemos, por qué no hablamos, por qué no retomamos, por qué no nos damos un chance, esa es la historia de esta canción. ¿Y fue una vivencia personal o de algún amigo? No, esta fue de un amigo. ¿Seguro? Bueno, claro que ese tipo de situaciones a todos nos pasa, de despecho, de terminar, de regresar, de volver, de perdonar también. Exactamente y también invita a eso esta canción realmente, es como decir óyeme, por qué no me das la oportunidad de resarcir un poco mi error, yo sé que te hice daño, yo sé que te he dejado heridas y cosas, por qué no me das un chance y yo te puedo demostrar que realmente puedo ser distinto y yo creo que es así, realmente los seres humanos somos así, a veces cometemos errores por apasionamiento, por omisión, por muchas cosas. Y por inexperiencia también. Y por inexperiencia exactamente, entonces es como eso, es como oye, ven, dame un chance, volvámonos a ver y charlemos y cuadremos esto, a ver. Seguro que sí y la tenía, recientemente la construyó o es una canción que la tenía hace ratico por ahí y decidió ya hacerle los últimos retoques. No, esta canción realmente la escribí hace ya un buen tiempo y nos sentamos con el maestro Nico Salas, que valga la pena saludarlo. Hombre que sí. Y hombre, amigo bien especial, un gran músico, un gran referente de la música en esta ciudad y creo que en la música de Colombia realmente. Y con el maestro Nico nos sentamos, nos pusimos a como a organizar la cosa y salió esta linda canción que ya la pueden encontrar en mi canal de YouTube, Andrés Axuri. Ahí pueden encontrar un video precioso que hicimos en la ciudad de Guatira, en Venezuela. Y bueno, esta es una canción, como te digo, que cuenta una historia bien especial y ha tenido gran acogida. Esta es una canción que se ha ido quedando como en el corazón de la gente y es muy grato cuando hacemos shows, cuando hacemos algunas cosas y la gente canta el coro contigo y ya. Es pegajoso. Hombre, eso hace que el corazón se ponga mil. ¿Cómo dice el corito? ¿Cómo dice el corito? El coro dice. Quiero entregarte mi amor sincero, quiero curar tus amarguras y sanar tu dolor. Dame tu mano, abrázame fuerte, déjame reparar tus daños, quiero volver a ganar tu corazón. Andrés, ¿cómo cuida su voz? Cuéntanos un poquito, es de academia, es empírico, cuáles fueron sus tutores, porque Andrés es un hombre bastante disciplinado, he tenido la oportunidad de verlo grabar, de charlar con él en varias oportunidades y se esmera precisamente por su parte vocal. Claro que sí, mira, Otto, yo creo que la misma carrera como la carrera artística, la carrera ya personal de la voz y el cuidado, realmente es como hacer ejercicio, es como tener unos hábitos y un trabajo cotidiano. Realmente yo empecé a cantar desde muy niño, de manera empírica, tuve una maestra de canto cuando era niño, a la edad más o menos de 10 años, ella fue, digamos que mi primer maestro de canto, con ella cantábamos música colombiana, pescador, lucero y río, las acacias. Lo que nos enseñaban en las escuelas, ¿no? Claro que sí, todas esas canciones lindas que realmente tienen un valor bien importante de la música del interior de nuestro país. Con ella inicié cantando esa música, después pasado el tiempo empecé a engumarme como todo muchacho con la música que sonaba en las emisoras, con canciones de Ero Ramazotti, de Chayanne y me empecé a enamorar mucho de ese estilo de música, de las baladas. Con mi papá siempre tuve mucha influencia en casa de los boleros, soy absolutamente fanático de esa música. Amo el bolero, amo la música de Tito Rodríguez, de Rolando la Serie, de Felipe Pirela. Y también de Celio González también. Hombre, que son unos referentes maravillosos, cantantes con muchísima técnica y sobre todo con ese no sé qué, no sé dónde, que te hacía vibrar, que te hacía sentir muchísimo y creo que eso es algo que es bien importante, el tema de poder interpretar, de poder transmitir. Entonces, en ese caminar, después conocí otros dos maestros de canto particulares que me enseñaron algunas cosas y de resto, mano, la vida misma. Y todos los días aprendiendo. Claro que sí, todos los días aprendiendo cosas nuevas. Siempre tengo mis rutinas de calentamiento antes de cada show. En casa tengo algunas rutinas importantes en la semana, digamos, mientras estamos en casa. Igual, pues, todas las semanas estamos haciendo varias cosas. Si no estoy cantando en un show, estoy en un estudio de grabación haciendo otras cosas. Entonces, siempre, digamos que esa constante hace que como un músculo, pues, la voz se ejercite siempre dentro de los parámetros permitidos, por así decirlo, para no lastimar la voz, para no producir unos nódulos, para no producir lesiones. Entonces, siempre hay ejercicios de calentamiento importantes, algunas cosas que se hacen, para ver si podemos en estas horas de la mañana... Poder cantar. Cantar alguito. Pero no, siempre, siempre aprendiendo, siempre investigando, siempre indagando. Y como te digo, pues, la misma carrera y el mismo ejercicio hacen que uno vaya conociendo muchas personas, personas que son referentes para uno, también de la misma forma de cantar, del estilo, de... porque aparte de eso, tú sabes que toda la música tiene su concepto. Toda la música tiene... entonces, más cuando uno ha cantado en orquestas, como en el caso mío, que tienes que cantar música tropical, tienes que cantar berengue, tienes que cantar salsa, tienes que cantar vallenatos, porros, bueno, hasta rock en español, incluso hasta cosas de la actualidad, como el reggaetón, como... empiezas a darte cuenta que cada música tiene lo suyo. Cada género musical, no solamente en la forma de composición, en la forma de arreglar o en cómo suena, sino realmente en la forma de cantar, cada género tiene algo especial. Entonces, siempre me he esmerado por tratar de darle a cada género su cuota importante. Su toque. Claro, porque no es más importante la salsa que el porro o que la cumbia o que el vallenato, y más, digamos, siempre he procurado tener muy claros los estilos de cantar de nuestra música autóctona, de nuestra música propia, porque es bien importante, siempre si tú miras la mayoría de los cantantes quieren cantar como cantan los de afuera. Eso le iba a decir, sin imitar a otros. Exactamente. Logrando su propio estilo. Entonces, no... Teniendo sus propias convicciones. Exactamente, pero también hay que sentarse a escuchar a Pastor López, hay que sentarse a escuchar a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, a Lavillos Caracas Boys, a Los Melódicos, al Combo de las Estrellas, que tuvieron cantantes gloriosos con un concepto increíble y con una forma de ver la música, de interpretar, que es supremamente enriquecedor. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Hay que tener en cuenta todo eso, claro, por supuesto. Háblenos un poquito de sus hermanos, musicalmente, se encuentra con ellos con regularidad, han pensado en algún proyecto musical para más adelante, cómo están ellos musicalmente. Con mi hermano mayor tuvimos una banda de rock, con esa banda hicimos muchísimas cosas acá, cosas interesantes, hicimos, alguna vez hicimos una gira abriéndole conciertos a La Mosca, a Kraken, yo era el baterista y corista de esa banda, digamos que yo he pasado por todos los géneros casi, por así decirlo. Y que eso es muy importante porque usted va conociendo todos los géneros y se va enamorando de ellos y de cada género le va aportando a su vida musical algo. Claro, algo se va aprendiendo. Por eso no creo que la música no debería existir el radicalismo. No puedo decir, no, yo soy, o yo soy purista pues de este género. No, no porque es que no te puedes cerrar a todo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y aunque un género no te guste, hay cosas en ese género que son interesantes, cosas que te sirven, que te enriquecen y que puedes aprender. Entonces, es como decía mi mamá, siempre de todas las cosas hay que apreciar lo bueno. Hay que tomar lo bueno de cada cosa. No todo es malo. Entonces, realmente creo que ha sido chévere esa experiencia. Con mi hermano tocamos, como te contaba, hicimos algunas cosas interesantes. Tocábamos rockcito clásico, hicimos un disco. Después de esa transición, mi otro hermano, él también es artista de salsa. Y bueno, también ha venido haciendo su trabajo, elaborando sus cosas. Digamos que en algún momento los tres hemos estado juntos en algunas cosas, pero de alguna manera cada uno ha ido haciendo como su camino, pues su carrera individualmente. Y todos hemos ido de alguna manera logrando un espacio y haciendo este bonito trabajo. Que como siempre se dice, pues lo más importante es hacer música bien hecha, hacer música desde el corazón, hacer música que aporte algo bueno y bueno, en esa constante seguimos. Y llegará el momento en que se reúnan ahora para diciembre, de pronto alguna reunión familiar que tengan, hablen del tema, ya están creciditos musicalmente, ya tienen sus seguidores, ya los conocen y de repente nos tienen una sorpresa para el año 2020. Claro, ¿por qué no? Siempre, siempre habrá una oportunidad para eso y pues si hacemos música con tanta gente, ¿por qué no vamos a hacer música juntos, cierto? Primero la familia. Así es. Recientemente acaba de hacerle un homenaje al maestro Frankie Ruiz, un popurrí de canciones. Cuéntenos de esa experiencia, dónde hizo el video, cómo nació la idea y la selección de canciones que con tantas para escoger tres o cuatro que van en el popurrí.